¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues ya hay una declaración por parte de autoridades de lo que es la Isla del Padre, donde se dice que es un aviso ya de desastre natural por lo que están viendo, por lo que está generando en aquella región de Texas. Ya estamos viendo pues hay algunas situaciones complicadas donde en esa región específicamente de Texas, vamos a ver algunas imágenes por ahí que están circulando ahora mismo en Twitter, pero que ya muestra pues un poco la fuerza del primer huracán en el Atlántico, que tuvimos la suerte y lo digo en serio, lo decía en la tarde también, tuvimos la suerte de empezar a recibir pues este fenómeno en un momento de sequía, en un momento en el que hay mucha falta de agua, evidentemente siempre que hay fenómenos así de ese tamaño, pues hay problemas también que hay que tener mucha precaución, ya incluso pues está ahí algunos desaparecidos acá en Nuevo León, ahorita les platicamos de ese tema. ¿Qué se sabe de lo que está pasando en Texas? Bueno, se sabe que bueno, ya tocó tierra y llegó con una velocidad, bueno, de vientos sostenidos de 145 kilómetros, hay que recordar que ya es un huracán categoría 1, pero es un huracán de 5 categorías, hoy es un 6. Sí, 5 todavía. Siguen siendo 5, bueno. No han querido aceptar la número 6. No lo han querido cambiar, bueno. La cuestión es que bueno, ya golpeó, entró por lo que es la ciudad de Corpus Christi y Bronzeville, que es vecina de Matamoros, y pues bueno, hay una alerta aquí en México para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, pues ya en las redes empiezan a aparecer algunas imágenes, algunos reportes importantes. Veíamos hace un momento este reporte de lo que es la NOA dentro de Corpus Christi y bueno, pues hacía referencia a lo que a lo que ha estado sucediendo en este tema, en este huracán, en la isla del Padre. Amigos de Reynosa, amigos de Matamoros y de esta región de Tamaulipas en México, en la frontera con Estados Unidos, nos decían todavía en la transmisión de la tarde que no llegaban lluvias o que apenas estaban llegando algunas, pero todavía estaba tranquilo. Y es así, se han estado dando, digamos, algunas rachas de lluvias por momentos. Aquí por lo menos exactamente donde estamos nosotros todavía han sido pocas. Nosotros estamos del lado opuesto a donde están llegando las tormentas a Nuevo León. Estamos en el sur, están llegando por el norte. Entonces, a nosotros nos tocaron algunas lluvias más o menos intensas en la tarde con algunos turbanos y fue todo. Hasta ahorita han sido solamente lluvias ligeras, ¿verdad? Sí, hasta ahorita. Bueno, de hecho, llovió en el primer, durante el primer, la transmisión en vivo que hubo como eso a las 2 de la tarde. Eso fue lo más intenso, ¿no? Fue lo más intenso. Después hubo una pausa y ahorita otra vez está volviendo a llover. O sea, no ha sido constante. Vamos a ver qué dice la NO al respecto, pero ya esta declaración de desastre natural por parte de esta zona de Texas lo que busca es tener los recursos listos para cuando este tema termine. El análisis está en proceso en cuanto a afectaciones. No lo dan de inmediato. ¿Por qué hacen la declaración desde antes? Porque es un proceso burocrático. A pesar de la emergencia, a pesar de que es una situación grave, tienen que dar el aviso de desastre natural desde antes para que el recurso llegue a tiempo y no tengas que esperar semanas para que te lo den. Por eso lo hacen de esta manera, no porque ya se sepa exactamente cuántos daños hubo. Sí se ven ya, obvio, este, ¿cómo se llama? Postes caídos, ya se saben de inundaciones, ya hubo evacuaciones. Todo eso genera costos, los refugios, todo eso genera un problema económico y obviamente humano, que es el cual tienen que tomar en cuenta. Vamos ahora a comentarles cómo va respecto a la NOA en estos fenómenos, cómo están avanzando, qué nos dice el Centro Nacional de Huracanes. Y luego vamos a la actualización de parte de Windy, cómo va a afectar a México en ese sentido.